¿Qué pros y contras da a asumir al equipo en final de temporada con una seguidilla de partidos importantes entre los equipos que se han hecho en transificación? Bueno, en todo momento siempre hay pros y contras. Ahora nosotros siempre vemos la parte positiva. Sí, hay algo obvio, que el poco tiempo que tenemos para preparar los partidos, más la próxima semana, que es semana corta de tres juegos, pues también eso de repente no ayuda mucho, pero creo que el enfrentar también rivales directos te ayuda bastante a la motivación del equipo, a la intensidad con que enfrentemos esos partidos. Entonces creo que para mí eso es positivo. Nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos porque tenemos enfrentamientos directos y eso es lo que a nosotros nos beneficia, digamos. No es lo mismo jugar contra otros equipos que no estén en clasificación y ver qué resultados tienen los que estamos peleando zonas de clasificación. Entonces, en ese aspecto, la verdad que yo lo tomo de la mejor manera y creo que los muchachos también han asumido que estos tres partidos que vienen son importantísimos para definir el futuro nuestro. En estos días de trabajo que se vienen, ¿cómo acoplar al equipo de allá de juego? Sí, bueno, es algo que también lo veo muy positivo porque, como te digo, la gran mayoría ya estuvo conmigo, ya me conoce, sabe más o menos cuáles son las líneas de juego y no empezamos de cero. Simplemente sí hay que trabajar un 70% del entrenamiento en aspectos tácticos, de algunos detalles que es importante para que los muchachos en estos partidos tengan la mayor cantidad de herramientas posibles para competir al más alto nivel y sobre todo que tengamos partidos bastante completos, que es lo que necesitamos para poder clasificar. ¿Qué puede analizar de la Jolense, el partido del domingo y una cancha alterna, como Sergio Mesa? Bueno, a la Jolense creo que es uno de los equipos más regulares que ha tenido el campeonato y a pesar de que los últimos resultados mantienen una estructura importante, son jugadores importantes, son buenos jugadores que por algo también han estado disputando el liderato del torneo y por supuesto que son serios aspirantes, igual que nosotros, a ganar el campeonato. Con esa responsabilidad lo vamos a ver. Sí, no es lo mismo en una cancha neutral, creo que en eso hay una leve ventaja que no tiene nada que ver con fútbol, ni menos con el resultado, pero sí creo que en ese aspecto es muy favorable para nosotros también.